Esta semana hemos estado bastante ocupados en muchas cosas El viernes de la mañana fui con un grupo de jóvenes y algunos hombres A un congreso de hombres aquí en Santiago Y fue increíble, no hay como describir lo que Dios hizo allá Y después viernes en la noche, ¿cuántos fueron? No es para incriminar los que no fueron, pero los que fueron a la interviña ¿Cuántos fueron? Ya, bueno, los demás se lo perdieron ya Pero fue impresionante el ambiente de adoración, de amor Fue especialmente bueno para mí volver a ver hijos, primos, tíos, hermanos Tantos de la familia de la viña, fue una noche espectacular Así que lo que fueron, muchas gracias Y en particular yo quiero honrar a alguien que es de acá Que participó de Frenton en toda la organización de este evento Invertió mucho tiempo y mucho, mucho tiempo en asegurar que este saliera bien Y fue una tremenda bendición Pero había como ochocientos, ocho cincuenta personas en este evento Y quiero honrar a Luyan Así que por favor, ponte de pie Por favor, vamos a dar un aplauso de honra No, no, este fue muy foamy Luyan, ponte de pie Vamos a darte uno Eso Eso Mejor Al final vamos a hacerlo de nuevo ¿Ya? No Ok Esta mañana voy a tratar Ahora en la tarde Voy a tratar de Condensar el mensaje Para ahorrar un poco de tiempo Y también Compartir algunas cosas muy importantes Después de Viernes en la noche Viajé esa misma noche a Los Ángeles Estuve en tres reuniones ayer En Los Ángeles Volví en bus anoche Llegué a las siete Pero me siento bien Después de la reunión No voy a valer No tendré valor para nada Pero esta mañana Por lo menos estoy Tremendamente Encendidos Encendido Vimos muchísimas sanidades Esta mañana En la primera reunión Fue increíble Lo que Dios desató Y creo que Aunque estamos percibiendo Y viéndolo Ahora creo que vamos a experimentar Aún más Antes que termine ¿Quién tiene hambre por más? Tres personas Héctor Voy a hablar contigo ¿Tú tienes hambre esta mañana? Ok Lo que quiero compartir esta mañana Es súper personal Y le he pedido permiso a Gloria A compartir esto Gloria Por favor Ahí está atrás Y esta mañana estuvimos Hablando sobre Algo que Dios está mostrándome a mí Y algo que tiene que ver con Él Obviamente Pero Empecé diciendo que Hace como dos meses Cuando Estaba a punto de salir Barbie De Chile Mudándose para los Estados Unidos Eso trajo una crisis En nuestro matrimonio Uno es que No solo enfrentar El nido vacío Sino el nido vacío 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 Porque están Muy lejos Los hijos Y las dos nietas Y más encima Mi madre que quedó Viuda Hace un año y medio Y parte de crisis Son dos cosas En particular Uno es que A pesar que nunca Me he considerado Como Misionero Porque nunca he sido Enviado por una Agencia de misiones O respaldado Oficialmente Por una denominación Y a pesar que Tengo ojos azules Y acento de gringo Nunca me he considerado Como misionero Pero lo que normalmente Pasa en familias De misioneros Cuando van Se van los hijos Los padres Les siguen Para no romper Lazos con la familia Y sabíamos Que tarde y temprano Teníamos que Enfrentar esto Como matrimonio Así que Cuando Barbie Finalmente se fue Gloria y yo Nos juntamos Por tres o cuatro días En vine de mar En un departamento Que alguien nos prestó Con un solo fin De como descansar Pero a la vez Hablar Que vamos a hacer Que vamos a hacer Vamos a volver A los Estados Unidos Con nuestros hijos Y vivir Y en particular Un amigo Súper cercano Que le quiero Caleta Como dicen aquí Y que es Una voz Muy importante En mi vida Me miró Un día Y con mucha firmeza Me dijo Has estado Fuera de tu casa Por 37 años Tu mamá Está viviendo Sus últimos días Y tú la debes Y ella Estar con ella Quedé calladito Y llevé Todo esto Y muchas otras cosas A reunirme Con Gloria Y conversamos Y oramos Y llegamos A la siguiente Conclusión Que A pesar Que nuestra Familia Está allá Creemos Que nuestro Corazón Está aquí Y la visión Que Dios Nos ha dado Vamos a tomar Más tiempo En el año Para volver A visitar Nuestros hijos Y mi madre Por lo menos Dos o quizás Tres meses Incluyendo Los meses De verano Pero más Que esto Fue Súper difícil Súper difícil Y todavía Lo es Y la segunda Cosa Que tuvimos Que enfrentar Además De cómo Soltar De nuevo La familia Es que Por años En nuestra Relación Como matrimonio Hemos estado Cojeando En algunas cosas Yo sé que Este mensaje No es para ti Es para mí No más Pero desde Un mes Y medio De casado Quedamos Esperando A nuestro Primer hijo Isaac Así que Todos esos Treinta y tres Ahora treinta y cuatro Años De matrimonio Hemos estado Dedicados Como toda Familia A nuestros hijos Que estén Educados Que estén Ubicados En su trabajo Que estén Viviendo Bien Etcétera Etcétera Y además De todo esto También El ministerio Las personas Que amamos Los problemas La crisis Y cada vez en cuando En nuestro matrimonio Aparecieron Esos problemas Que hemos Llevado Por años Y este problema Nos hacía A veces Una crisis En nuestra crisis Nos ladramos Uno al otro Pero pronto Como nos Abrazamos Ya pasó Y como que Nos metimos De nuevo En el ministerio La familia Y fue como Pasando El segundo plano Estas situaciones Hasta que Se fue Barbie Y es por Toda la culpa De ella Que esto pasó Y allá Tuvimos Que enfrentar Vamos a Continuar Como siempre Hemos hecho Y los dos Dijimos No No podemos Continuar Cojeando Inecesarias Tenemos que Enfrentarlo Y tenemos que Ver Cómo Mejorar Esto Y no Orar Nomás Sino tomar Decisiones Radicales Sobre esto Así que Hablamos Y me acuerdo Un día A lo mejor La secuencia No está Todo en orden Pero estuvimos En un restaurante Y había ya A pesar de hablar De estas cosas Había mucha tensión Y estamos Bastante peleados Un día Y dice Que esto Nunca te pasa Pero En desesperación Ofrecí a salir Con Gloria A llevarle A un restaurante Pues peleamos Siempre Para que La lleve A un restaurante No Pero fuimos Y sentado Frente Uno al otro Había yo Recién Terminado Un libro Que se llama Los cinco Lenguajes De amor Alejandro Y Tich Me inspiraron A leer Esto Otra vez Así que Frente a Gloria Cobrir valor A mi vergüenza Dije Ya Gloria Dime una vez más No me acuerdo ¿Cuál es tu lenguaje De amor? Y me miró Como que No sabes Así que Ella me dijo Comunicación Hasta mis compañeros Me han dicho Varias veces Tu comunicación Apesta Con tu esposa Y siempre Lo escondí Porque estaba Super ocupado Y cuando era Tiempo de conversar Con ella En la noche Estaba cansado Y no quería Que me hiciera Mucha pregunta ¿Cómo te fue El día? Bien ¿Y qué planes Tienes Estas semanas Haltos? Estoy cansado Que se yo Así que Al escucharle Decir Comunicación Me sentí Ya humillado Pero para no Sentirme tan Desprotegido Pero ¿Tú sabes Cuál es Mi lenguaje De amor También? Y antes Que ella Pudo responder Yo quiero Como sacar Esto Que yo Me gusta Sentir Valorizado Por lo que Hago No me Dijo Nada Así que Después Fuimos a una librería Cristiana Buscando Algunos libros Y Con este sentido Hay que hacer agua Hay que hacer agua Compré un libro Que creo que se llama Cinco amores Del hombre Y la mujer Agua así se llama Lo que me acuerdo Es que lo pesqué Y dije Yo te súper rezo Esta cuestión Así que Hace cuántas páginas 300 y tanto Se me va a demorar Mucho Leer esto Pero Tomando algunas Decisiones De mejorar La comunicación Abrí Al capítulo Donde Dice La intimidad Emocional De la mujer Y cuando Leí este título Le dije ¿Qué es esto? No tengo Un día ¿Qué es esto? Así que Decidí Para no olvidar Y para que ella Sepa también Que estoy interesado Empecé a leerlo Junto ahí En la noche Y cada página Que leí Era como Wow Wow Linguaje O sea La intimidad Emocional De una mujer Se trata De varias áreas Primero Primero Escúchala Pero con los ojos No solo Hace las preguntas También Sobre lo que Está pasando En su vida Etcétera Y una cosa Que me marcó Mucho Y ha sido Un hábito Crudo En mi vida Es que Al escuchar Gloria Como toda mujer Creo Cuando se comunicaba Conmigo A veces Se comunicaba Con mucha emoción A veces La emoción Era como Enojo Como Así Con mucha fuerza Fuerte A veces Y yo Escuché La emoción Pero no Las palabras Así que Al escuchar La emoción Y empecé A entender Que es importante Reconocer La emoción Porque la emoción Está expresando Que es algo Importante Para ella Que no Necesariamente Dirigido A mí Empecé A descubrir Cosas Así ¿Quieren Saber Más? Leer El libro Fue Tremendo 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 Necesidades Cinco Necesidades De amor De hombres Y mujeres Ahí vamos A conseguir Para que Tenga Aquí en la Venta Vamos A subir El precio Un poco Pero Va a estar La mano Y la Última Cosa Entre Muchas Cosas Que Descubrí También No solo La necesidad De leer Esto Y Conversarlo Y Descubrir Chuta No he Hecho Esto Sino También La necesidad De Empezar De Orar Juntos Casi Casi Siempre Orábamos Cuando Había Una Crisis En la Iglesia Pero No Intencionalmente Por Nuestros Hijos O Nuestras Propias Vidas Dejando Al lado La Iglesia Orando Por Nosotros Por El Destino Que Dios Tiene Para Nosotros Lo Que Está Escrito Sobre Nosotros Que Aún No Hemos Visto O Ya Ha sido revelado Tantas Cosas Y Lo Infaltable Para Nosotros Es Algo Que Gloria Inició Hace Como Varios Meses Que Antes De Salir De La Puerta De La Mañana O A Llegar A La Noche Es Dar Un Abrazo Pero De Un Minuto A veces Por Tentaciones Se Largaba Mucho Más Y Todo Esto Empezó Hace Como Un Mes Nomás O Un Poco Más Quizás Dos Meses Estamos Trabajando En Esto Pero Lo Que Más Hizo Un Click Fue Cuando Vino Mariano Hace Como Un Mes Atrás Aquí Y Empezó A Hablar Sobre Ser Uno Con Dios Y Algo Me Pegó Mucho En Su Mensaje Cuando Digo Ya Llevo Cinco Años De Casado Estoy Recién Descubriendo Lo Que Es Ser Uno Con Mi Esposa Yo Escuché Esto Agaché La cabeza Llevo 34 Años Y Todavía No Él Digo Es que No Es Solo Vivir Bajo El Mismo Techo Juntos No Es Tener Relaciones Sexuales Y Ser Unido Por Lo Físico También Es Ser Unido En Lo Que Es Emocional Y Espiritual Y Entre Más Que Él Habló De Esto Y Relacionándolo Con Dios Más Dije No Sé Así Que Hago Hizo Un Click En Mí Al Escuchar Esto Y A Mi Vergüenza Por Eso Quiero Ser Muy Íntimo A Ustedes Con Ustedes Es Esto Me Do Cuenta Que Por 33 Años Yo Siempre Esperaba Que Gloria Se Uniera A Mí Que Fuéramos Unidos Pero Ella Tiene Que Unirse A Mí A Mi Ministerio A Entenderme A Mí A Suplir Mis Necesidades Esta Mañana Dije Algo Que Algo Que Ha Quebrantado Mi Corazón Es Esta Imagen De Ella Cuando Éramos Recién Casados Llevamos Un poco Más De Un Año De Casado Isaac Tenía Bronquitis Crónica Y A Cada Rato Teníamos Que Lle Al Consultor Médico Se Dice Así Consultorio Pues No Teníamos Plata Y Me Acuerdo Muy Bien Una Escena Que Se Repetía Mucho Gloria Con Isaac En Los Brazos Isaac Llorando Enfermo Con Su Bolsa De Pañales Le Cito Esto Y Pidiendo Por 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 Acompáñame Y Mi Pretensión Fue Es que Tengo Un Ministerio Hay Mucha Gente Que Me Necesita No Puedo No Puedo Y Me Acuerdo Viendo Ella Llorando Y Resignada Diciendo Entonces No Puedo Contar Contigo Yo No Dios Está Hablando Mucho Conmigo Sobre Lo que Ser Uno No Es Esperar Que Ella Se une A mí Sino Que Yo Me Uno A Ella A Entender Sus Emociones A Entender Sus Necesidades A Escuchar Sus Palavras Aun Cuando Salen Con Emoción Orar Juntos Unirnos Espiritualmente Y Sabe A pesar Que Llevo Un Mes Y Medio Semprano Todavía Casi No Puedo Quitar Las Manos De Ella Me Siento Tan Tan Como Algo Despertando En Mí Y Sé Que Nosotros Algo Que Se Había Perdido Que Tiene Que Ver Esto Esta Mañana A La Vez Con Escuchar Mariano Y Lo Relaciono A Dios En Miércoles Pasado En La Reunión De Oración No Sé Si Fuiste Si No Fuiste En Mi Opinión Ese Fue Quizás El Mejor Momento Que Hemos Tenido 15 Años Con Dios Fue Algo Indescriptible Y Todavía Nos Queda Una Noche Más Este Miércoles En Pleno Adoración Y Mi Oración Ahora Se Ha Convertido Te Ha Pillado Como Orando Algo Que No Entiendes Pero Mi Oración Ha Sido Esto Señor Quiero Ser Uno Contigo Quiero Ser Uno Contigo Quiero Ser Uno Contigo Y De Repente Dios Me Hace Esta Pregunta Roger Conoces Mi Lenguaje De Amor Sabe Cuál Es Mi Lenguaje De Amor Y Voy a ser Muy Muy Breve Estoy Entendiendo Que Ya No Es Que Dios Se Une A Mi Bendígame Dios Dame Una Estrategia Para La Iglesia Te Necesito Dios Todo Es Válido Pero No Es Oh Dios Quiero Que Estés Conmigo Quiero Sentirte Quiero 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 Que Que Tu Bendigues El Ministerio El Don El Talento Que Me Has Dado Mi Oración Está Cambiando La Siguiente Quiero Entender Tu Corazón Quiero Quiero Entender Tus Emociones Quiero Ser Uno Contigo Quiero Disfrutar Siendo Tu Hijo Y Entendiendo Cuanto Me Amas Y Que Es Este Amor Que Me Atrae A Ti Literalmente Dios Para Poder Amar A Gloria Así Llamar A Dios Así Requiere Una Cosa Morir A Uno Mismo No Es Lo Que Dijimos En Votos De Matrimonio No Fue Gloria Tómeme A Mí Como Como Soy Sino Gloria Yo Te Tomo A Ti Tal Como Eres Hay Algo Que Dios Está Haciendo Aquí En Esta Familia Más Que Bendígame Dios Bendígame Y Créame Esta Mañana En La Primera Reunión Como Ahora A Mí Me Encantaría Dice Ya Todos Los Que Quieren Quieren La Palabra De Dios Porque Estoy Así Herviendo Adentro Con Una Pasión Y Un Fuego Como Vamos Quiero Orar Por Sanidad Quiero Orar Por Palabras Proféticas Y Estoy Seguro Que Te Puede Pasar Pero Siento Tanto Como Dios Está Hablándonos Como Familia Quiero Ser Uno Contigo Padre Ya No Hazme Sentir Mejor Ayúdame Bendígame Es Más Que Esto Hay Alguien Hoy Día Que Entiende Algo De Lo Que Estoy Diciendo Es Otro Nivel De Amarle A Él Es Otro Nivel De Ser Una Ofrenda A Él Es Otro Nivel De En vez De Venir Respirar Que Sea Buena La Música Y Bueno Mensaje Que Sales Así Ahora Si Ahora Si Estoy Tocado Tengo Mi Mi Droga Para Para Dos Días Más Es Venir Aquí Dicir Dios Quiero Saber Más De Cómo Es Tu Corazón Y Yo Muero A Lo Que Son Mis Anhelos Yo Dije Esto Anoche En Los Ángeles A Un Chico Que Estaba En Conjunto De Adoración Puede Parecer Un Poco Duro Dios Me Dio Una Palabra Para Él Me Saqué A Él Gracias a Dios Que lo Tomó Bien Puse Mi Mano Sobre Su Pecho Y Dije Dios No Quiere Tu Guitarra ¿Por qué Vas a Limitar A Dios Pidiendo Que Dios Te Ayude En Tu Ministerio ¿Por qué Vas A Limitar A Dios Que Dios Bendiga Tu Talento Él Quiere Unirse A ti Y que Tú Te Unes A Él Porque Unido A Él No Hay Límites Porque Vas a Limitar A Dios Eso Quiero Y eso Quiero Que Tú Bendiga A los Más No Me Interesa Es Todo O Nada Es Todo O Nada Y Esta Tarde Solo Voy A tirar Esto Cuando Dios Me Pregunte ¿Cuál Es Mi Lenguaje De Amor? Quedé Mudo Así Que Fui A un Sabio Dicha Y le Pregunte Dich Dios Me Dijo Esto No Tengo Respuesta ¿Qué Me Dices? Él Me Dijo Adoración Y Adoración No Cuando Yo Me Siento Bien Porque Es Fácil Así Adorar Y A mí Me Impresiona Y No Quiero Decir Esto Como Una Crítica Pero Puede Dios Como Hoy Día Con Un Peso De Su Presencia Y Algunos Como Que Como Esperando Que Como Alguien Te Amarra Y Te Lleva Y Diga Levanta La Voz Levanta Las Manos Haz Algo Esto No Es Una Ofrenda Dios Y Una Ofrenda Dios Como Como Cualquier Regalo No Se Mide Con El Etiqueta El Valor No Se Mide En La Etiqueta El Valor De Un Verdadero Ofrenda Dios Se Mide En El Sacrificio Aquí Dios Si Estoy Enfermo Si No Me Ha Ido Bien Si No Hay Empleo Si Alguien Si Enojó Conmigo Igual Yo Te Adoro Yo Dije La Semana Pasada Todos Nosotros Hemos Pasado Achaques En Equipo Pastoral Y Algunas Esposas Y Algunas En Administración Creo Que El Único Que No Ha Sido Tocado Es José Le Va a Llegar No Man Profeta Falso Y Yo Pensé La semana Pasada Dije No es Para Mi No es El Diablo No es Guerra Espíritu Espiritual Es Para Mi Una Las Pruebas Vienen Y Hay Varias Interpretaciones Canutas Sobre Pruebas Es El Diablo Se Metió La Cola En Esto La Otra Expresión Canuta Es Dios Está Probando Tu Carácter Mi Conclusión Es Esto Dios Está Probando Mi Fe Que A pesar De Todo Le Voy A Adorar A pesar De Todo Si No Se Une A Mis Demandas Yo Me Uno A Él Yo Me Uno A Él Y Pensé Que Todo Había Pasado Hasta Lunes Estaba Jugando Tenis Con Fernando Espinosa Llegué A la Casa Duchando Y Tuve Mi Primer Ataque De Cálculo Rinal Así Que Di Luz A Un Cálculo Ojalá Que Sea Hijo Único Fue Parto Natural Normal Sin Cesárea Gracias A Dios Sé Yo No Estaba Gritando Aleluya Aleluya Sino Gloria 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 Puede Ser Como Job Aunque Me Quida Todo Te Adoro Te Adoro Yo Me Uno A Ti Padre Yo Me Uno A Ti Quiero Entender No Porque Quiero Entender Tu Corazón La Última Cosa Que Significa Esta Cosa En Lenguaje Del Corazón De Dios En Lenguaje Que Dios Quiere Solo Tengo Este Versículo Para Ser Legítimo Mi Sermón Voy A Leer Un Versículo Pero Con Esto Si Termino Salmo 51 Escúchenla Nomás Salmo 51 Versículo 16 Tu No Te Deletes Tu No Te Deletas Dice Deletas Es Lo Que Dice Mi Biblia Aprenden Castellano Por Ya Tú No Te Tú No Te Deletes En Los Errores De Roger Por Por Ya Eso Es lo Que Dice Versículo 17 Ya Tú No Te Deletas No Está Correcto A S Es Como Un Mandamiento Tú Tú No Te Deletas En Los Sacrificios Ni Te Complacen Los Holocaustos De Lo Contrario Te Lo Ofrecería Ahora Está Diciendo Tú No Te Deletes En Las Ofrendas Pero A la Vez O Sacrificios Pero Vez En En Versículo Siguiente Habla De Un Sacrificio Más Dios Dice El Sacrificio David Dice El Sacrificio Que te Agrada Es Un Espíritu Quebrantado Tú Oh Dios No Despreces El Corazón Que Rantado Y Humillado El Río Fluye Hacia Abajo ¿Quieres Entender Lo Que El Espíritu Santo Está Haciendo Aquí A Mí No Me Precupa Que Si Está El Poder Sanidad Está Está Hay Otra Cosa Que El Espíritu Quiere Forjar En Nos Otras Un Corazón Quebrantado Vacío De Yo No Es Acompáñame Dios Quiero Acompañarte A Ti ¿Qué Está Haciendo Padre Puede Ir Contigo Unirme A Él Y Para Esto Para Muchos Y Para Para Mí Ha Sido Un Tiempo De Quiero Entrar Todo Lo Que Aferro Como Importante Especialmente El Yo Póngase De pie Vamos a Orar ¿Quién Pero Pero ahora Las cosas Cambian Si vamos a ser Un pueblo Que Cambia la Imagen De Cristianismo Ya Ya no Es Bendígame Bendígame Prosperame Ayúdame Sino Dios Me Uno A Ti Me Uno A Ti Me Uno A Ti Si Este Eres Tú Sencillamente Levanta Tus Manos Como Si fuera Una Ofrenda A Dios No Estamos Pidiendo Bendición No Estamos Pidiendo Fuego No Estamos Pidiendo Sanidad Estamos Diciendo Me Uno A Ti Padre Me Uno A Ti Me Uno A Ti La Única Forma De Unirme A Ti Es Morir A Mí Mismo Es Cortar Lo Que Sé Que Ofende Dios Es Dejar De Limitar A Dios Por Mis Peticiones Tan Ego 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 Eme Aquí Eme Aquí Eme Aquí Espíritu Santo Está Cayendo Fuerte Desde Inicio De Te Reunión Pero Lo Veo Aún Más Fuerte Veo Muchas Personas Quebrantadas Llorando Tocados Por Dios Abre La Puerta Llore Nomás Permita Ríndete A Permita Que Te Tome Como Desde El Primer Día Todo Quebrantado Sin Nada Para Ofrecerle A Él Dijiste Soy Tuyo Padre Soy Tuyo No te Pido Que me Mejores Yo pido Que Me Tomes Después Que Todo Lo Que Dio Abraham Dejando Su Familia Su Tierra Hasta Su propio Hijo Sus Riquezas Ofreciendo Todo A Dios Él Dice En Capítulo 15 De Génesis Que Nadie Diga Que Abraham Es Un Hombre Rico Que Nadie Lo Diga Mi Riqueza Es Que Soy Hijo De Él He Sido Rico En Dios Ven Señor Sin Nada Que Pedir Aunque Me Mate Dios Dijo Job Tremenda Oración Te Bendeciré Aún Si Me Quitas Todo Jamás Quitará Tu Amor Soy Tuyo Padre Soy Tuyo Porque Tú Eres Mi Dios Eres Digno De Adorar Yo Y Una Ofrenda De Amor Seré Para Ti Porque Tú Eres Mi Dios Eres Digno De Adorar Yo Una Ofrenda Amor Seré Para Ti Dios Quiere Quiere Más Que Ofrecerle Nuestros Pecados O Nuestras Excusas Quiere Nuestra Vida Nuestra Vida Ven Espíritu De Dios Ven Espíritu De Dios Tome Nuestra Ofrenda Hoy Día Que Es Más Que Palabras Es Una Decisión Y Confieso Padre Que Todos Estos Años He Pedido Que Tú Te Unes A Mí Y Te Pido Perdón Por Ser Tan Egoísta Me Anhelo Es Unirme A Ti Dios Dijo A John Webber He Visto Lo Que Tú Has Podido Hacer Y No Está Mal Pero No Te Gostaría Ver Lo Que Yo Puedo Hacer Ven Dios Ven Dios Vamos Adorándonos Está Muy Fuerte Su Presencia Déjale Tomar Tu Ofrenda Y Literalmente En el Antiguo Testamento Cada Vez Que Alguien Ofreció Un Sacrificio A Dios La Respuesta De Él Era Fuego Fuego Enciéndenos Dios Toma Nuestra Ofrenda Consúmenos Consúmenos Apártenos Para Ti Padre Porque Así Es Nuestra Decisión Aleluya Porque Tú Eres Mi Dios Eres Nuestro Tú eres mi Dios, eres mi amor a ti, una ofrenda, una voz de Dios para ti. El corazón de muchos acá está listo, está listo para ser entregado al Señor. Veo corazones maduros, listos para la cosecha, listos para ser entregados en el Señor. Porque tú eres mi Dios, eres signo de mi amor a ti. Ahora, corazones que han sido quebrantados una tras otra vez, están listos. Una ofrenda, amor, si sé, para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Llegó el día de entregarnos, llegó el día de entregar el fruto de nuestro corazón al Rey. Para ti, para ti. Porque tú, porque tú eres mi Dios. Vamos, levante la ofrenda. Tú eres digno de mi adoración. Una ofrenda de mi amor seré para ti. Porque tú, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Eres digno de adoración. Y una ofrenda de amor seré para ti. Padre, tome, tome, que no sea una decisión inmóxima. Sin entender que tanto tiempo hemos cojeado andando contigo. Recibimos, hago domingo y martes, ya estamos guardiando. No se trata de mí, sino de ti. No se trata de mí, sino de ti. Recibe nuestra ofrenda, Padre. Recibe tu amor bajo, me rescató. Tu amor bajo, me liberó. Tu amor bajo, me rescató. En tiempos. En tiempos de dificultad, cantaré, recordaré. Que tú eres mi Dios. Que tú eres mi Dios. Que tú eres mi Dios. Tu amor. Tu amor bajo, me rescató. Tu amor bajo, me liberó. Tu amor bajo, me liberó. Tu yo soy. Tu amor. Por siempre, tu yo soy. En tiempos de dificultad,hoof. cantaré y recordaré que tu yo soy. Por siempre, tu yo soy, tu yo soy. Tú yo soy Por la eternidad Cristo tú yo soy Tú yo soy Tú yo soy Por la eternidad Cristo tú yo soy Tú yo soy Tú yo soy Por la eternidad Cristo tú yo soy Tú yo soy Tú yo soy Por la eternidad Cristo tú yo soy Padre gracias Señor de tu amor Poner el anillo en nuestra mano De herencia Llamándonos no esclavos Ni siervos Sino hijos Gracias Padre Gracias Padre Por lavarnos Reciben nuestra vida Y nuestra vida Y nuestra amor Y nuestra adoración Desde hoy Y para siempre Amén 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 Amén